En las últimas semanas venimos charlando, conversando con vecinos, con compañeros, con dirigentes políticos, gremiales, sindicales, profesionales, bueno, distintos sectores y actores de la sociedad. Venimos visualizando que muchas familias riojanas viven ciertos momentos de desesperanza por estas horas de agobio, de asfixia, producto de una variable que asemella en nuestra economía riojana, y estoy hablando de los magros salarios que perciben los empleos públicos provinciales, y en ese sentido le pedimos al gobernador que incremente ya los salarios, de la mano de mejores salarios, sin lugar a duda viene una reactivación, una dinamización de la economía de la provincia, bueno, porque hasta primario es el análisis que le voy a hacer, pero con bolsillos, con dinero los empleos públicos pueden acceder a tomar un taxi, un remir, al comercio, al kiosco de su barrio, poder enviar como corresponde al hijo a la escuela. Muchas familias riojanas, me imagino la desesperanza, la desazón de aquellos padres, de aquella mamá, de aquel papá que no pudo enviar a su hijo o a su hija a la escuela, producto de que, bueno, no alcanza, no llegamos a fin de mes, la semana próxima pasada fuimos noticia, no por haber implementado una política eficiente, eficaz, que lleve respuesta y solución a los riojanos, sino porque somos, en el concierto de las provincias, los sueldos más bajos de todo el país, y en ese sentido, bueno, me parece que los recursos están, hay que distribuirlos simplemente, falta de decisión política, y en ese sentido también cabe resaltar que en el 2012, el 27% se ha incrementado el goteo que llega a la provincia desde Nación por la ley de cooperación federal.